vale hey muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie de minecraft estoy un poquito malito de la voz así que si ven que flaqueo en algún momento o algo por el estilo es normal iba a traerles otra serie hace una semana más o menos pero no lo hice terminé haciendo cosas distintas dentro del modpack así que no se preocupen, quiero hablar de una cosa porque tengo un fallo con un mod, ese es el fallo vale, tengo que dividir entre golpear y no golpear mientras me fijo un par de cositas de los mods que instalé no se preocupen, tengo que revisar un par de cositas rápidas, les voy a explicar como va a ser el tema de la serie voy a transmitir cuando pueda en realidad, cuando me me siente y básicamente me den ganas así que traerán una semana si, una semana no, tal vez varios días si, dependerá de como sea, no me estoy tomando el tema de youtube tanto como antes, ni me estoy tomando los tiempos lo que si, hice un pack de 300 mods, me quedé 150 por temas de lag y otras cosas vale, tenemos cosas muy chulas en la serie así que más que nada quería ver si estaba el a ver si estaba el mod de aliens o si lo tengo que volver a a revisar porque metieron un par de cositas nuevas los desarrolladores de mods y quería ver si funcionaba básicamente ahora existe fabric y neoforge si alguien sabe cómo instalar mods en neoforge para forge díganme que hay que poner porque quería probar quería que esté instalado un mod que usé hace mucho tiempo porque al actualizarse la nueva versión le sacaron la posibilidad de no, no de de que estén las nuevas versiones tengo mucho para hacer ahora que lo estoy viendo así que eso todos estos son los libros que nos tocan al principio es lo que hay eh dame modo de sur así que empezamos si escuchan cada tanto un como una sierra o algo por el estilo soy yo dándole al micro como una reventadita por cierto cuando vean mi minimapa van a notar que hay un mapa de fondo eso es porque estuve grabando otra serie en realidad que nunca va a salir a la luz eh y van a ver puntos marcados y tal es más esto lo voy a remover todo y comenzamos por cierto me dejó alguien un mensaje piclo mail eh mi oferta no es buena eh te veo en el infierno esto es un dream había aparecido un oso verde es de día no se está haciendo de noche voy a aprovechar y voy a meterme en un poblado o lo que encuentre para los primeros días chicos por cierto el pack de texturas este eh si no me gusta totalmente lo cambiaré hay algo que se dirige hacia mi y no quiero saber nada ahora cuando empiezo uy un coso de hierro por cierto habían unos bichos peleándose es normal que haya laga al principio chicos eh son muchas cosas que tiene que hacer el mod eh ah por cierto para poder picar algo necesito cambiar el modo a crafteos eh vale lo sabía no sé si tiene mucha vida este bicho ojo me gusta el ruido que hace cuando muero eh primera muerte no puse el mod de descounter y supuestamente mi mi porque aparecí tan lejos what ah cierto que yo tiré un tp tiré un tp medio malvado chicos para alejarme de esta zona porque había muchos de esos no sé cómo con la B corta se hace el zoom esos bichos de ahí son un mod de aliens que puse ponele de drones eh lo que sí me copan bastante el mundo bueno esta serie la iba a traer con un compañero hace un tiempo estuve programando todo haciendo las cosas el tema es que hay un nuevo servicio que es eh para jugadores que usa minecraft premium lo probé y nada le iba le iba extravagantemente mal acá hay un coso de bichos que me gustaría probar ven ese mensaje es el que me aparece muy seguido a ver si puedo matar este que queda dentro y seguimos eh toma toma supuestamente que se reseteó el bicho toma que es eso ojo me dejó experiencia y pepitas de oro bien vale lo que vamos a hacer mientras bajo las escaleras épicamente es eh esto lo voy a abrir y hay por cierto me elegí un una raza que es el elemental tengo que craftearme unas runas y tal no se preocupen no modifica mucho el una manzana dorada el modo de juego al principio esto era para es más yo tenía que darle una una de debilidad y una manzana dorada para que se transforme ¿no? por cierto tendría que hacerme lo del present chest y por cierto voy a subirme niveles en algo que tenía por aquí un minutito era el árbol de habilidades por cierto lo de las razas es esto yo elegí este de aquí abajo pero si alguien me escribe para cambiarle la raza no tengo ningún drama voy a empezar con este mod voy a comprar skill points y me voy a llevar la de minero para después agarrar este portal e irme hasta encantador ¿vale? y creo que entre minero y encantador hago un excelente combo así que ahí estamos confirmamos y listo tengo otra forma de subir al principio que es con esto que es el mod de de solo leveling y vamos a aumentarnos el sentido la inteligencia la vitalidad la agilidad y la fuerza vamos a darnos un par de puntitos a la fuerza a toda la fuerza porque si se nota la diferencia básicamente y porque quiero usar ese mod para poder atravesar unos portalicos y bueno ahí estamos el tema con esto es que no puedo romper de buenas a primeras los barrotes creo que a este bicho le tenía que tirar primero la poción de debilidad y después darle la manzana dorada y el señor se transformaba en un en un aldeano normal uy así que vamos a ver si funciona o era al revés si era al revés lo mato así que esperemos que sea normal porque encima es un clérigo y creo que estos bichos me los puedo llevar así que bueno me encantaría que se rompan las cosas no hay lag así que no sé por qué no no funciona es más no tengo nada de lag en realidad puede ser por el espacio en el disco que pase que no se me rompe si los bloques de arriba se rompieron que dice está saliendo ah ahí está a ver uy vale vale tiré eso que creo que me pegué a mí también y le damos la manzana y supuestamente ese señor se tendría que transformar no por cierto voy a sacar las partículas foco oclusión calling no cuál es el de las no sé max fps 60 no la verdad ni idea vamos a probar así a ver el señor se transforma o no voy a abrir esto de paso el chest de regalo fue abierto vale me dieron una habilidad eh faster roll esto creo que es así bueno este para cuando bueno no sé el tema sigamos para arriba que hay mucho que hacer una cosa que no se transforme pero bueno ahí vamos me llevo una de estas vale eh los lagazos bien no no sé si tengo que cambiar el pack de texturas o qué porque la versión principal no daba tanto lag igual abajo hay camas o arriba hay camas si hay camas duermo y salgo y sigo explorando tengo debilidad ah cierto a ver si se le pasa lo de la debilidad de abajo perdón que estoy probando pero me da creo que tengo el de pick up village para llevarme a los aldeanos vale supuestamente se le fue la debilidad o no no se me va la debilidad man que bien tengo bugeados los ay Dios esto que es field guide ahora vamos a revisar un poquito las cosas que tengo porque tengo creo que hasta tengo una torreta para poner así que que es esto perdón subamos y dormamos dulce sueños tengo lo de no ves of the days como había uno otra vez bueno que pasó ah cierto chicos cuando muero existe la posibilidad de caer acá que son los ángeles de solo leveling que me van a dar niveles quiero ver si puedo pasar de ellos no hay que darle click derecho nos dice si somos su elegido tal y le tenemos que decir que sí o decirle que vamos a decirle que sí básicamente tenemos que derrotar a unos a unos bichos llamados monarcas y convertirnos en sus como les puedo explicar en sus alter egos ayudantes y tenemos a vale un demor borgo ni no sé quién más el tema es que me dejó lejos de mi este lo va a matar bro ahí ya empezamos vamos a tratar de caer en un pueblo sé que esos de ahí atrás te siguen demasiado las torretas me atacan a mí estas tendrían ¿no? vale vamos a ver si atacan al oh experiencia creo que no me pegue a mí ojo está atacando el oso también nice este es amigo o enemigo oh wow es mucho ¿no? ¿qué es esto? ok tenemos un panda de combate estetic y unas torretas que parece ser que funcionan automáticamente wow océano wow casi me mato y yo sin pico nice ¿cómo subo? wow primer episodio caído en un agujero ni enderpell ni leche esperen un minutito vamos a hacer una pequeña trampilla aquí no aquí vamos a teletransportarnos justo arriba pero aquí para no tener que escalar porque ya veo que me pasó todo el día ahí abajo eso es lo bueno de empezar una serie siendo odioso ojo y estos son buenos nice tenemos casa chicos con osos verdes y un comandante panda parece ser oye está ¿cuál? contrato de pickle e ingeniero pickle coin creo que esto es lo que se da eh create vale hay mesas de upgrade que me van a servir mucho y las armaduras esperen que primero me pongo las armaduras y después hablamos de lo demás vale porque que sea de cuero me va a proteger y tengo creo que niveles de solo leveling por haber aceptado así que vamos a darle a la agilidad a la vitalidad a la inteligencia al sentido vale creo que si me subo mucho la vitalidad me van a hacer mucho menos pupa a los enemigos así que cerramos y como estoy bien vestido bien vestido había uno creo que es este que si le doy una de estas vale necesito una here ok se parte el señor voy a acomodar estas cosas lo de los contratos no se que son ni porque desaparecieron de mi inventario a ver ojo tengo una amiga ala una amiga oso ojo y puedo decir quédate aquí interesante vamos a ordenar esto un poco vale un bloque de hierro tú vale voy a dejar esto aquí voy a dejarlo como huevicasa esto porque me parece excelente que que tengan lugar para mi creo que los osos son los buenos y los otros obviamente los no tan buenos dejamos todo esto que me dieron al principio después vengo a a ver que onda con todas estas cosas vale este cofre está lleno y después tengo este otro cofre que tengo otros contratos con y si me la puedo llevar a esta o ya queda aquí tengo que tener cuidado se ve a ver parece que no vale da miedo porque parece que la estuviese golpeando pero ok ¿tú me sigues? no me sigue ni creo que abra puertas pero menos mal pero interesante ojo tienen hasta mis encantamientos aquí arriba bueno el mejor inicio en años tiene enmeraldas etiquetas flechas y amatistas esto está bueno a ver que tengo un batallón instalado aquí no sé cómo usar el mod bien pero eh yo no vi recién una gear una gear un como les puedo explicar eso porque recién el oso me pidió tal esto no no vale pues empieza la aventura supongo voy a llevar un poco de comida palos no hay sería demasiado ya y vamos tengo lugar para dormir y vivir así que eh de los mejores inicios en Minecraft que he tenido no sé de qué va el mod este así que no sé si le estoy cagando al al quedarme aquí con ellos pero vamos que un lugar para dormir al principio y protegido se re no sé hasta dónde llegará el mod ahora que lo estoy pensando porque cuando te pones este mod aparecen muchas cosas todo esto después lo tengo que ordenar así que igual tengo mensaje de encantamientos también tengo comida perdón que en serio tengo jodida la garganta y cada tanto voy a voy a toser un poco puedo agacharme aquí y hay algo más arriba la iluminación de esto está interesante ojo hay más hierro lástima que no tengo palos ¿qué es esto? Damaged Machine Gun oh ojo un portal de solo leveling allá al fondo a la derecha bueno habemos casa señores medio extorsionada robada pero casa en fin me hace gracia que está todo de re ojo disparo la torreta me disparo ojo igual ah voy a ayudar un poco porque ojo muerto nice hay algo aquí abajo dios y también van a ver que cada tanto mi garganta sufre es normal no puedo no puedo saltar creo que hay una bruja justo arriba de ahí pero lástima el bioma en el que pese no sé si es la mejor idea empezar en un bioma nevado eso es una jaula de personas estos son hojas estos portales del solo leveling sé cómo van voy a esperarme un poquito para para atravesar uno porque y estos no los puedo liberar igual está bien de que estén encerrados me encanta que los ositos estos protejan que es eso y que mod es esa cosa si es del gigare es que me baby snow stalker de subnautica ala un baby observato uy pico de mante nice cuerdas y flechas me llevo las flechas y las cuerdas y el arco también faltaba menos día 85 y y esto vamos a dejarlos acá porque en algún momento eso es una mariposa mariposas media raras esto es vegetación de aquí de aquí nada después vendré a buscar todo esto me imagino pero de momento podemos prescindir este mod nice porque te da mucho luz al principio no sé si tengo el iron creo que no a ver si tengo el iron spellbox puede ser o sea el mod este con el iron spellbox no no son compatibles oh comida normal esperen que tengo que cambiar de combate para que no se vea mal ahí está me dieron prisa minera ah por cierto los mobs tienen la posibilidad de dejar caer cosas día 88 ojo una araña incompleta acabo de matar vale este es el lugar donde partí podemos ir a esa cosa negra de ahí pero a mí me pareció haber visto un poblado esa es la casa creo si esta es la casa hay un cofre ahí arriba hay un cofre ahí arriba pues tengo que pasarme por ahí ojo me encanta que que tenga vidilla el ojo que me subí vitalidad y no se nota vale eso es no sé si tengo que asignarle más memoria a minecraft estoy con la memoria no es buena idea que se tolían esos mobs entre sí a mí esta es la que yo invoqué así es la que yo invoqué toma pues me está siguiendo ojo y eso qué es man what the fuck ves esa cosa enorme mira para acá a a ok a ver tiene poca vida pero no pinta que me voy a partir las piernas voy a ver si lo puedo traer a la casa es un gusano que si es un gusano es un gusanote ice worm bueno es un gusano de hielo sí es la definición vamos a ver si se acerca más y si lo matan las torretas aunque las torretas no ni lo ven ah bueno a ver si puedo ok no me fue una idea pegarle a una ice worm oh 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 eh bueno tengo el pico abajo por lo menos y estoy aquí al lado el tema es que el bicho ese no me no me remate otra vez oh estoy emocionado porque hoy voy a ver una peliculita a la noche que tengo bastante ganas de ver con mi pareja y termino la grabación de este primer episodio por cierto eh voy a cambiar un poco la ok la dinámica del canal y vamos a subir eh también rails voy a prepararlo fuera de cámara porque me pasó un compañero que se podía se podían subir un par de de levelcraft tan rápido oh nice 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 es de levelcraft no no onyx lástima mano es que lo de levelcraft lo necesitamos ¿saben? ¿y esto de qué mod es? del teurgi vale no sé no 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 sé que a ver cuando yo preparo un modpack normalmente lo que hago es a ese día de la fecha que voy a preparar el modpack decir bueno voy a preparar un modpack de ciento y pico de mods y hoy estoy por varios meses eligiendo mods y ir metiéndolos en la carpeta y al final es lo que sale no vuelvo a revisar los mods que meto al principio ok sé que ahora por ejemplo mis sniffers pueden encontrar flores super épicas y tal el bicho ese queda ahí abajo no puede subir no vale ok sigamos eh así que nice por cierto el tema de la cámara hasta que no no revise bien el tema de la computadora y me fije como voy con el tema de espacios y tal vamos a tratar de no utilizar la cámara porque a la hora de renderizar que bien me está yendo acá a la hora de renderizar cosas en cámara y esa cosa me está disparando a mi ah no a la osa la osa esta me está siguiendo ¿no? vale podría ayudarla si es que se agarran vale si se van a agarrar me voy a dejar a melee ojo que tengo más resistencia de lo que parece toma toma creo que es por el mod este ok la osa esta me está siguiendo pero de lejos ¿saben? así como que no quiere la cosa esperen un minutito que voy a comprar más puntos de estos de momento hasta que no encante voy a gastar los niveles de experiencia porque sé que los voy a perder por cierto esto es para las gemas conseguí más evasión y más armadura pero todo esto es de de gemas agarramos el astral gate wey y nos vamos hasta aquí ok confirmamos y seguimos es lo que yo siempre hago con ese mod va ustedes no me han estado viendo pero he he estado jugando un par de packs de mods los principios porque no he tenido tiempo tampoco con el trabajo de poder seguir mucho tiempo en packs de mods pero tengo una duda estos bichos a mi no me pegan tanto o sea tienen vida pero nada más eh hay combate aquí tiene un combate uy ojo bueno cuánta vida tengo así creo que es por lo del solo leveling que me aumentó mucho la vida pero a mi me bajaron medio corazón son demasiados me parece si como que las batallas están hechas para ser largas saben igual estoy con mucha vida eh este no está muerto ojo el del martillo tiene pinta de ser el tocho que me está a mi que se cargaron a mi osa y esto va con chave el uy 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 no 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 ya entendí ya entendí tengo cinco frascos de esto pero lo que pega mi hermano no vale voy a tomar el otro voy a matar primero a este y después me ocuparé con flechas del del martillo porque lo que pega el señor voy a matar a este chiquito de aquí vale este esta cosa pega más que que los de las ametralladoras eh y bueno después el de ahí arriba que es una ida de olla una ida de olla total toma ah es hembra esa cosa no sé cuánta vida tiene ah le he pegado ahí queda poco tiene menos vida pero pega mucho más duro me deja caer caer algo dancing hammer la el martillo danzante se llamó la señora esa vale vamos a revisar esto la llave para entrar a esa dungeon de ahí bueno que me disparó o sea escucho los tiros ahí arriba no esa torreta perdón estoy fatal de la garganta en serio la estoy sintiendo la estoy empezando a sentir bien adentro estos son minas ¿no? sí la puedo sacar picando no ok no voy a pisar una mina sencillamente para para no explotar ahí no se puede ingresar de ninguna otra forma me gustaría saber si eso de ahí arriba es oro ah no si lo puedo sacar a ver si no lo puedo hacer perdón no me sacó vida ¿eh? cuando es cuando caen objetos cada vez cada vez que la saco que hacen ese ruido vale no voy a tocar eso hay una torre de mago la cantidad de cosas que hay en este modo que todavía no sé a mí me gustan los comienzos así de minecraft tengo varios a lo largo del mes pero bueno esto si ve la luz en youtube voy a ver esto un minutito porque me llama mucho la atención el mod de los de los osos vórtex tropas las tropas vórtex asaltaron la villa taiga hace 39 horas se siente mal más tropas y yo no podemos defender todo toda la gente en el lugar muchos piclo que son los osos murieron cayeron yo estoy muy insured y necesito ayuda piclo falaba male mark rí piclo mujer número 543 y el otro dice encontramos muchos aldeanos esto no está siendo difícil Sasha está con hambre yo le prometí a ella que encontraría galletas después debe ser una niña no sé qué es un clip pero que mark va a revisar julian hot caliber calibre caliente número 366 que no sé qué es eso pero eso ni lo voy a agarrar esto me lo llevo y esto también y esto también que es comidita vale ojo aquí se estaban haciendo alto guiso eh tú eres bueno ¿no? pise algo queso no que bien esos bichos se hola señor chef my task check the quest journal ¿cómo? tax added un cauldron ah hello la más you are just in time my boss is scratching I need a new one un cauldron tengo que conseguirle a este señor hay un bicho de esos con ovejas pero este día que fuera lo tengo que matar otro de esos madre mía hay manera de matar estos bichos hay otro de esos gusanos que no quiero enfrentarme otro portal madre mía como que cosas vanila de minecraft estoy encontrando bastantes así que contento por esa parte porque hay veces que los mods son demasiado invasivos hasta ahora el único medio invasivo pero por el tema de las entidades es el el mod este de los osos pero no viene mal porque me estoy tiene bastante historia así que mapas encontré vale ojo los pedanales y un ojo de que es extraño monstruo spawner vale esto me tendría que dar esa es dos cosas distintas del enderío y del terramity madre mía quien es el gracioso me voy a llevar la enderpearl esto los dos libros y las piedras el arco no igual si no apunta bien no me va a hacer mucho daño así que nos llevamos todo esto y nada más patatas también me voy a llevar por el simple hecho de que las voy a usar así que adiós que molesto que son no hacen daño pero creo que por aquí atrás había una cama vamos a aprovechar dormimos y al día siguiente nos vamos por cierto el mod en el mod solo le viene y en cualquier momento me va a mandar una dimensión de castigo de castigo por no hacer sentadillas en realidad así que si ven que en algún momento me manda voy a usar el TP para volver porque es lo único del Leg of Invincibility After Dark in the Magic aumenta el tiempo de invulnerabilidad después de recibir daño lo cual está genial aquí adentro señoras y señores hay una librería lo que puede indicar que ojo esto no sé que es pero me está disparando una terretica y esqueleto ojo esqueleto con empuje del Lumos Luminous después voy a ver si instalo más de ese mod es un mod bastante interesante esto si me hace media pupita vale no puedo matarlo vale listo no sé quién está disparando por ahí pero ojo vino otra vez este pesado que eres un pesado quédate fuera hacerte la casa en la nieve día 68 linternas ternal más osos no de momento estoy bien bien gente acá hubo guerra toma muerto una mesa de crafteo ojo umeraldas ojo y lajear del bicho este lo voy a llevar no vaya a ser que me olvide mapas me gusta hacerlo de los cartelitos como madre mía el bicho ese me va a costar salir hoy de acá vale bajamos y nos vamos de vuelta a la casa dejamos todas las cosas que conseguimos que ya estoy bastante armadito donde está el punto por allá o allá allá es bueno creo que este bicho uy perdón chicos creo que ese bicho de ahí atrás se va a cansar en algún momento dios hay una cuba natural ahí me gustaría para hacerme la casa permanente salir del bioma de nieve y tengo mucha experiencia por las guerras o por la cantidad de bichos que había alrededor así que la voy a gastar de la misma forma que lo gasté esto es de luminous este mod ojo me queman no sé por qué no salen bien mis golpes cada tanto me dejaron un pergamino pero no tengo espacio suficiente ya que suelto esto un cerebro de zombie no sé qué mod carne y un pergamino del coral toma 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 a los mobs normales si me hacen pupa esto no sé si es un mobs normal o un jefe pero vamos que me destrozo vale dejemos esto toma 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 ojo armadura todo power ruby shift plate sin encantar pero de 5 de resistencia y el casco con fire protección soy invisible soy invisible por esto porque tengo la porque tengo invisibilidad tú qué es esto ah cosméticos son o sea yo puedo ¿dónde se ahorita esto y ponerme de cosmético esto o sea no sé y qué es esto cosmética armor ah esto es por si hay una armadura más linda ojo mis stats nice por cierto ¿a dónde iba yo? para allá ya vamos a la mitad del periodo chicos a ver cuánto llevo de grabación 40 minutos 20 minutitos más uy se me va a dividir en 2 la grabación aviso creo pero no no se va a dividir en 2 simplemente va a haber como una pausa intermedia creo no sé y bueno sigamos por cierto me gustaría saber si este mod tiene ah cierto lo de a ver espero que dejo un par de cositas aquí justo aquí no que está lleno están disparando ahí arriba algo me debió haber seguido ni sello dejo cosas por aquí que no esto lo tiro esto lo tiro lo del mod de de tirar cosas a la basura es súper útil vamos de lo mejor que hay vale ahí está la shear del bicho este voy a quedar esto y lo voy a cocinar esto lo dejo aquí meto esto el trimestre que es súper importante lo meto aquí me quedo con el carbón y meto esto aquí listo no me acuerdo en cual dejé la acá están supuestamente a este bicho le tengo que dar esto y esto roleamos y me da expert life forever ore que cura le clic en una torre o es item from here ah vale esto es para regenerar a las a las torretas no se puede hacer nada más con esto ok bueno no sé si me va a servir mucho a esta altura pero algo es algo vale tendré que craftear yo no tengo ni hacha ni nada pero la verdad quiero pasarme el primer capítulo de la serie explorando vamos a ver si hay un nuevo bioma voy a explorar hacia allá que creo que no he ido porque quiero ver cómo es la generación cómo va la generación de terreno y toda la bola o si podemos salir en algún momento del bioma de nieve ya me construí una vez una casa en un bioma de nieve en una serie y paliar nieve fue creo que de las cosas tengo 26 niveles de encantamiento y una de experiencia y una mesa de encantamiento chicos por cierto ahí está podría encantarme el pico de diamante al principio y no sufrir por el tema tanto de encantamientos o simplemente le doy aquí y sabes qué vamos a ver sigamos con el plan inicial porque quiero tener esto lo de encantador lo más rápido posible vale 10% más de encantamiento fuerza de los encantamientos vale y después menos 30% del nivel de encantamiento eso me va a venir muy bien porque creo que vamos a tener un par de cosas interesantes este tipo no me acuerdo si le tenía que pegar creo que era con la mano desnuda si vale nos llevamos esto tenemos huesos de dragón y calavera de dragón creo que era solo estético o tal pero vale continuamos en esta dirección vamos a ver si salimos en algún momento del del bioma de nieve que ya vimos lo que hay hay gusanos y un montón de osos peleando con máquinas osos guerreros de otro planeta peleando con máquinas super interesante el lore pero eso es un pato ok también hay patos por alguna extraña razón eso es eso es un pedestal espere un minutito creo que no me voy a meter con los patos de momento porque están en un coliseo los cabrones y ahí abajo acaban de matar a alguien es un post de pila y ostras hay mucha cosa acá lol como si hubiese aquí bueno tiene ciento y pico de vida me va a matar aquí arriba o se generó arriba o no sé un minutito ahora voy voy a tomarme estus vale nada así cabrón aunque me gaste todo el estus este lo mato ¿dónde está? me está empujando me empuja me va a tirar me va a matar por tirar y acabar con este cabrón menos mal la daga ataca rápido menos mal menos mal era fácil hola linda sí checa si termino igual o termino por miedo creo que acaba de pasar a 113 109 en vez de bajarle le estoy subiendo la vida vale me tengo que bajar menos mal hoy me parece que lo tengo que dejar chicos aquí no sé en qué momento se me cruzó que tratar de golpear a un gusano gigante con adornos rojos en el cuerpo era buena idea y me están viniendo a atacar patos ok ayer a la noche creo que tuve una discusión con mis compañeros de que no eran normales los mods que metía el tema de los osos máquina y bueno las máquinas los patos guerreros y esa cosa no normal no es y encima ninguno no se atracan entre ellos que es lo más gracioso y que vienen todos a por mí ¿dónde estoy? me imagino que ya saldré del bioma de hielo que son esas cosas como un camino del otro lado que se dibuja ¿eh? ¿se están matando entre ellos estos tipos o me parece a mí? no, no es una ¡eh! un pato está solo así que a ver si lo puedo matar tiene 100 de vida el pato el pato este ya me mata pato me mata el ¡ah no! ya estaba le faltaba un golpe tiene resistencia el pato bueno creo que es el jefe pato vale dejemos que me aumenten un poquito los corazones y ahora lo vuelvo a dar van a estar creo que con 3 vale dos golpes segundo listo ¡eh! me da estus el bicho este no se le habrá caído una esmeralda a estos tipos ¿no? cuando murieron ni por chiste no vale continuamos tengo 13 niveles ahora los voy a gastar chicos en en el tema de los encantamientos vamos a ver que me da como enchan y creo que terminamos la serie cuando encontramos bueno el primer capítulo de la serie cuando encontremos eh bioma ¿no? sería lo suyo por cierto está muy lindo decorado todo el minecraft lo de los tirones es normal por el tema de que estoy permanentemente generando terreno es un poquito largo el bioma igual creo que estos tres son biomas distintos pero de nieve ¿vale? así que los biomas van a ser largos si puedo encontrar un teletransporte en cada uno no es que estén amplificados sino que simplemente hay un mod que lo que hace es generar una cierta coherencia vamos a decirle a la hora de generar biomas lo que evita que se genere por ejemplo que se yo al lado de un océano de un océano de lava hielo esa es la coherencia a la que me refiero que no no aparecen simplemente las cosas porque si eso es un portal bueno está leyendo es un portal no sé portal a qué ni de qué pero lo voy a marcar un portal a ver los de solo leveling sí ya los vi muy lindos pero esto es un portal chino un mundo chino será no sé qué mod es astral es es esta del urushi vale voy a marcarlo urushi y voy a ver un minutito qué trae el mod porque si les digo la verdad yo ya no bloques de construcción parecen ser tiny black dye un lingote espada katana sale futones ojo creo que ya sé de qué es este mod este era un complemento del quimbo magata wow ese mod voy a a ver si hay una review o algo el lagazo de generación de terreno che estoy viendo si en este cementerio hay una puerta madre mía esperen que se estabilice un poco esto porque si le está doliendo mi procesador vale ahí estamos no sé por qué teniendo el procesador que tengo y todo le cuestan algunas cosas y dustras es un fantasma el tema el tema el tema es que no sé si lo puedo enfrentar como tal bueno dos fantasmas uno que generó una visión vale una espada de copper esperen que como van las cosas el bicho este me va a matar tomo 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 ah bueno que no le puedo pegar a través de la pared pero el sí a ver cabrón acércate acércate vale a ver me ayuda esto plasma de light esto es de light and fire vale de aquí esto me interesa 4 3.5 me interesa toma la espada ahí tengo ganas de ver el 7 movimientos es más lenta y quita un puntito más y tiene un encantamiento que es irrompibilidad así que vamos llegamos para adelante chicos que no pare la fiesta don't stone the party de stop digo nos curamos usamos lo del encantador ahora me daba solo para comprar un punto por vez no sé cuánto me cuesta cada punto ya pero sé que al principio se gastan fácil y cuando ya haces eso de atravesar empieza a costar la leche esto lo voy a tirar porque estas historias después si consigo muchos de esos lo junto dios eso sí ni un corazón de dragón esto para qué sirve ah pues hay muchas cosas ¿qué es esto? spawner 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 ¿qué tú eres? ¿qué tú eres? vale no sé vamos a ver si salimos de una vez de este video no sé cuánto tiempo me queda cinco minutos vamos a ver si en cinco minutos podemos salir ay mi garganta se generó otra puerta de portal la velocidad que tengo chicos es del solo leveling no sé si tendría que ir a tanta velocidad por encima de generación de terreno a medida que me muero pero ven esto era lo que no quería que vale sí lo de coherencia a la hora de generarse cosas lo acabo de errar ah bueno puede haber arena en un en un lugar de invierno ¿no? de frío pónganle que sí aquí mi problema que no encuentro otro bioma y creo que esto es una ojo casi casi me mato ay mi me gustaría que se termine de generar lo que se tiene que generar y yo poder avanzar tranquilo sí había un ore en arena anda a saber qué mod dejó un ore en la arena vale pues me tendré que atravesar esta nueva planicie de bioma congelado porque vaya por dios qué feliz que soy está todo frío yo abriría el manimapa me fijaría este este bioma no sé ni de qué es es más de esta planta región un explorer por lo menos sé cuál es el mod que que da las cosas que da los biomas bonitos la luz de un conejo de great warrior patch se generó ojo y esto ahí se estaba generando una dungeon que más no veo en efecto pero me gustaría que se dejen de generar biomas de hielo y empieza a ver vale vale chicos nos vamos de aquí no me importa si no carga el terreno o lo que leches pase pero yo por ahí no paso uno sabe siempre cuáles son sus límites en los juegos menos mal que se echó a dormir vamos a meternos ahí si ahí está patches no lo voy a enfrentar sigamos de hecho aunque creo que era débil este no 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 apaches ya se lo cargan por favor que el dragón de hielo no me sirva tanto no teme la guerra por favor gracias tomonos aquí yo no existo para ese señor de allá un burro tomonos aquí y a ver si hay un lugar para dormir si ya sé te asustaste cuando viste al dragón si obvio tu no sarashi belt creo que el bicho ese me está atacando desde afuera no sé no sé qué me da dice que me da un dash pero no sé no no respondo yo lo único que quiero es que ese dragón de ahí me deje de tarjetear la verdad no 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 en serio en serio mano hostia cuánta vida tiene 243 de vida ok vale no sé cuánto le quito me voy a gastar todas las flechas en el ¿sabes? pero si se queda aquí bugeado que menos que no sé cuánta le queda pero si ese señor me pone una mano encima vale rompebloques ah le queda poco bueno a mí también vamos 60 y pico de vida no voy a matar antes que yo ojo 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 nada esperen quiero ver que me dejo perdón ya terminamos chicos no no me crean pero es demasiado lo lejos que tengo que ir ojo primero mi tumba ¿qué me está pegando? ¿qué me está pegando? vale mi cofre acá está vale a este le tenía que dar como para ah que deja espinas en el suelo el señor vale déjenme ver un minuto ojo esto es lo que quería nice ehm ¿con qué más le doy? porque nice creo que me dejó el corazón si vámonos vale nos llevamos todo esto quiero ver ehm vale los spikes ese es que ese son bien raro gasté todas las flechas pero al final funciona está duro sombrero y bruto ¿puedo matar a ese antes de que venga por mí o como? bueno es que se está haciendo pupa ojo nice voy a agarrar las monedas porque sirven para no sé qué pero bueno tengo madera déjenme revisar si consigo madera suficiente esta aquí vamos a quitar esto nos hacemos una mesa de espera acabo de ver algo en la mar de molesto allá atrás vale primer crafteo en una hora eh ojito no se viene no sé qué es eso ni qué me pegó creo que acabo de dar un dash vale y se generó una dungeon no sé dónde vámonos para arriba y terminemos el capítulo de aquí quiero ver si puedo craftear una eso que escuchan es ok eso que escuchan es un wendigo ok no no se asusten simplemente una criatura de terror vamos a hacernos la armadura la pechera de ser posible aunque creo que la tengo ok qué linda pero creo que tengo pechera pantalones primero y botas y con el corazón qué se hace con esto qué haces tú banner pattern ice on fire pues no dice que se haga nada más un dragon force ice no sé qué es tengo varias cabezas de dragón voy a poner esto y esto perfecto mira qué está pasando de ahí abajo exactamente bueno sí que se estaba andando me llevo esto no sé qué me dejó pero me lo llevo y no vamos para arriba así que nada chicos espero que les haya gustado mucho el primer capítulo de la serie la verdad de los mejores capítulos que hemos tenido al principio sí hay que encontrar un caldron seguiré buscando bioma a ver si encuentro uno antes de terminar la grabación y nos vemos en el siguiente capítulo voy a tratar de ir mostrar todo lo que pueda en cámara las cosas extremadamente esteriosas no así que bueno un besazo un saludo y hasta la próxima chau 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 chau